Hola a todos, ¿qué tal? Bueno, estoy aquí con Rubén, él es el compi de Thanos que está por aquí pululando, en algún momento aparecerá. Son alumnos del curso de revolución a tus paseos y ahora que ya hemos acabado queríamos grabar un poquito cómo es su historia. Estábamos trabajando presencialmente pero hemos decidido parar un momento para hablar sobre su caso, que es muy interesante y hablar un poquito sobre su historia. ¡Vamos allá! Primero de todo, ¿cómo era tu vida antes con Thanos? ¿Qué pasaba, cómo era la situación y por qué decidiste mejorarla? Pues mira, antes era un perro muy cariñoso conmigo pero no me hacía nada de caso, tenía mucho miedo, no hacía la llamada, no había foco, nada, que iba a su bola. Si tenía miedo salía corriendo para donde fuera, entonces lo perdía, no lo perdía literalmente pero no hacía nada de caso y era muy agobiante eso, pero muy muy agobiante. Vale, has dicho que era agobiante, en concreto, el tema de que se te fuera, Thanos, ¿cómo te hacía sentir, además de agobiado? Pues con mucho miedo porque cruzaba carreteras sin pararse, si pasaba un coche podía atropellarlo, me estresaba un montón porque era, joder, tengo un perro que va a su puta bola que no me hace caso y a mí mi perro no sabía cómo tratarlo, no sabía cómo ayudar a Thanos a que tuviera más confianza y cómo me hiciera más caso. Siempre he leído los premios, pero los premios pasaba porque no comía en la calle y yo pasaba fatal, pero muy mal. ¿Cómo aparecimos en tu vida? ¿Cómo me conociste? Yo pasaba a Thanos por un parque donde había más gente pasando a sus perros, entonces él jugaba con esos perros y había una chica, se llama Carla, que me daba muchos consejos para que el perro me hiciera caso, para que no tuviera tanto miedo, para que comiera, para que me dara fuera y no en casa y al final me dijo rumbo canino, que era una chica amiga suya, que eras tú y me dijo ponte en contacto si quieres. Y digo, por no perder, no pierdo nada y me puse en contacto contigo. ¿Qué dudas tenías cuando te expliqué? ¿Qué objeciones o qué dudas tenías antes de entrar al curso? Pues mira, cuando me dijiste la idea del curso me daba miedo, porque un curso online me daba miedo, por uno, por parte de no tener una persona profesional al lado, dos, no estoy yo solo en casa, estar con mis padres y explicarle todo a mi padre y a mi hermano para que lo haga también igual de bien, me era difícil, porque piensan de otra forma diferente a mí y después, claro, es que el tema online es una cosa que da bastante miedo, cuando no estás acostumbrado a hacer un ejercicio online da respeto, da respeto, no sabes si va a haber un progreso, no sabes si va a haber evolución, no sabes nada, vas y dices, sí, haz esto y ¿cómo lo hago? y te bloqueas, entonces a mí me da mucho miedo eso. Bueno, Thanos está por aquí, este es Thanos, aquí lo veis, está observando el mundo, la verdad va con correa larga, pero bueno, va súper bien. Vale, una vez hemos acabado el curso, ¿cómo ha cambiado tu relación con Thanos? A muy bien, es increíble la relación ahora, ahora es un foco constante en mí, ahora tiene una llamada, no es perfecta, porque es muy raro que sea perfecta, porque aún tengo que trabajar muchas cosas, pero ahora le llamo y viene corriendo a mí, como si no hubiera un mañana, jugamos mucho más, cosas que antes jugábamos, pero no era el mismo tipo de juego, que antes del curso, sino era más juego de sin saber, entonces no era lo mismo, ahora jugamos muy bien, con el coge, suelta, los juegos de olfato, que antes no los conocía y ahora son muy divertidos, claro, ahora cuando viene corriendo a mí, porque le digo, Thanos ven, y viene corriendo, es un orgullo, es mucha ilusión, la verdad. Vale, y como en el curso hay una cosa que trabajamos mucho, que es celebrar los logros, todo lo que vamos consiguiendo, todo lo que vamos avanzando, para mantenerlos motivados, compartirlo y fijarnos sobre todo en los avances, me gustaría preguntarte cuáles son los tres logros más importantes que has conseguido, contanos durante este tiempo. El logro mayor, el mayor, el foco, o sea, el foco ha sido el logro mayor, número uno, después la llamada, que es muy buena, y la tranquilidad del perro, o sea, que el perro esté tranquilo en la calle, antes bajaba, pero siempre estaba atento a todo, ahora baja y está tranquilo, porque está pendiente de mí, no de lo demás, entonces son las tres cosas que más felices estoy de tener yo. Vale, y cómo te sientes ahora con una situación, con tu relación con Thanos? Tranquilo, la palabra es tranquilo, o sea, estoy muy feliz, estoy muy ilusionado, estoy muy orgulloso del perro y de mí, pero es tranquilo, es tranquilidad de que el otro día, por ejemplo, tiraron un petardo, se fue corriendo, saltó la valla, y paró para mirarme a mí primero, me esperó, lo cogí y nos fuimos, y eso es lo que me da tranquilidad ahora, que no se me va corriendo como antes. Yo me he centrado mucho en llamada, foco y tranquilidad, porque es lo que más quería del curso, es lo que más me llamaba de todo. Sí, al final tú te marcaste unos objetivos y dijiste, vale, no voy a por todo, voy a por esto y esto lo consigo. Y los objetivos los he superado, o sea, me refiero que solo quería llamada y foco, tengo llamada, foco, el quieto, el suelta, el coge, son muchas, el juego de olfato, son muchas cosas que no me esperaba, que para mí es un plus, que está muy bien, ¿sabes? Tener esos pluses. ¡Qué guay! O sea, yo he trabajado, pero hay que curarse de todo eso. ¡Qué guay! Y ahora que hemos acabado el curso, ¿cómo dirías que te he ayudado yo con mi manera de trabajar? ¿Cómo dirías que es la labor que hago? Pues muy buena, porque estás muy atenta de los perros, ya no solamente con los webinars, si te preguntamos cosas por privado, por el Facebook y todo, contestas, y eso está muy bien, porque cuando tengas una duda es, oye Marta, ¿me ha pasado esto? ¿qué hago? Tú cuando puedes contestas, eso se agradece mucho, porque estás muy encima. Bueno, ya veis a Thanos, que está por ahí pululando, vamos a seguir. Vale, y finalmente, si alguien se encontrará en la misma situación que tú de antes de empezar a trabajar conmigo, ¿qué consejo le darías si te dijera, oye, mira, tengo un perro con miedo, o con lo que es el problema que sea, estoy bastante agobiado, hostia, no sé qué hacer? ¿Qué consejo le darías? Lo primero, que no se agobie, que no se raye, es un perro, es como una persona, tiene sus cosas, y luego le daría los pocos consejos que yo puedo darle, permitirme el lujo, y luego recomendarle a un profesional, en este caso, Marta. Pero sí, sí, o sea, ni Google, ni nada. Solamente un profesional que esté atento y que conozca al perro. Jo, pues muchísimas gracias Rubén por haber querido pasar este rato conmigo. Bueno, creo que ha quedado patente que es un gran alumno, no por los avances que hayan hecho con Thanos solo, sino porque, ostras, que alguien hable así de ti, y te mora muchísimo, porque además demuestra que no es solo un gran alumno, sino una gran persona. Así que muchísimas gracias por haber estado ahí. Gracias a ti por ayudarte. Que nada, esperamos que sigamos mejorando cosas, obviamente siempre hay cosas por mejorar, pero bueno, tenemos a Thanos ahora mismo, tranquilo, en el parque, pululando, explorando, cuando antes era imposible, hace un poquito de viento, y antes era imposible estar en la calle cuando había viento. Así que nada, muchísimas gracias por todo Rubén y Thanos, que está por allí, y seguimos para bingo. Que es nuestro. Seguimos a tope. Chao, que vaya muy bien. Que vaya bien.